señores regresamos 850 minutos eh ayer fue anunciada lamentablemente la pérdida de esta comediante ella se llamaba actriz y comediante lució la echavarría eh los que vieron hace mucho tiempo la opción de las doce recuerdan eh su participación ahí eh voy a aprovechar que jose me está con nosotros para hacerle algunas preguntas falleció la comediante y actriz lució la echavarría conocida por su participación en el populoso programa la opción de las doce eh fue dada a conocer al humor y el humorista félix peña mediante un video publicado en su canal de youtube ahí se todo lo monetiza si ella falleció a la edad de 72 años trabajó mucho en la opción de las doce fue compadre comadre del señor rafael alduey ayer en la opción nosotros nos reunimos todo para darle como un adiós y con videos de ella y demás a rafael se le quebró mucho la voz e hicieron muchas anécdotas muy lindas y era una señora muy vivaracha muy contenta alegre muy alegre sufría de diabetes y entonces me cuentan que ella a veces pedía permiso de que para no para salir temprano de la grabación y se iba a cantar palo carioque porque cantaba mucho ella debutó cantando en cuanto vale el show de johnny ventura y fue que ella se dio a conocer en ese programa en cuanto vale el show y su casa que era en los minas era como el lugar donde se reunían la mayoría de los comediantes yo llegué a conversar muchas veces con ella y era una señora muy jovial tenía su carácter me dicen que a veces se le cruzaban los cables y peleaba pero definitivamente es lamentable que ella ya no esté con en vida porque fue una persona de bien y qué pena qué pena que no está con nosotros duró muchos años en la opción de las doce y me imagino que por el mismo tema de la edad ya se había salido de la televisión y el tema de salud así es ella como estaba donde vivía josé más en los minas los minas ya mismo vivía en los minas y entonces ella hizo mucha comedia con con kim victoria si al inicio con juan carlos pichardo padre richard douglas rené fiallo entonces después la última vez que trabajó en televisión fue en la opción de las doce ok fue con chuqui nuñe con bolivita rafi y han muerto mucha gente que perteneció a la opción de las doce por aquí por ejemplo uno de los más francos franzuero sí que para mí uno de los preferidos de mis preferidos comediantes además de porfeo eso le ayudaba tú sabes porque eso le daba como que ese gustico pero muchos de los que han trabajado en la opción han fallecido sí es cierto es cierto franzuero aunque ese mismo lío que un día le contaré a ustedes porque franzuero era muy govial pero era lioso como el solo rebustero pero si en la opción de las doce tiene muchos años y muchos comediantes han desfilado por ahí y han fallecido por un tema de la edad también porque ese programa es muy bien y lamentablemente muchos de ellos mueren pobres o mueren en circunstancias quizás no muy agradables desde el punto de vista económico porque quizás no amasaron fortunas así es y que en ese tiempo no creo que se buscara tanto dinero como ahora la gente era más yo entendía era más por amor al arte exactamente era más por vocación que quizás por el desde el punto de vista económico se intentó con la opción de las trece como revivir nuevamente aquella época dorada de la de lo que hicieron fue dañalo pero yo yo no lo veo así creo que los tiempos cambiaron y al final no y que eso fue un programa muy grande para tratar yo prefería que hubieran sacado otro programa con otro nombre con otro nombre verdad porque la gente en la industria muchas veces sobre todo en la televisión no lo entiende que quieren una época muy bonita y mantener y mantener algo que ya no va a pasar entonces y sobre todo cuando tú tienes una generación tan distinta donde tú tienes que hacer como esta mezcla yo estoy yo no sé si ustedes recuerdan que todos los días a la 12 ese anuncio en todo barrio en el pueblo eso se escuchaba en la romana en los patios yo me daba cuenta que era en la 12 porque sonaba ya prácticamente era era el horario de almuerzo de todo el mundo llegaba del colegio y como que era un toque de queda ver la opción de la 12 además de que tenían comedia muy significativa que ya uno la identificaba donde la escuchaba en este momento con esos temas mira como ahora estaban haciendo la escuelota entonces la gente está refugiada en esa comedia de esos tiempos fíjate como hay mucha gente que dice que entra a youtube a ver muchos programas de comedia y la opción de las 12 se van esas figuras siempre como que mira que nos remenea la mata y hay que reconocer que la opción de las 12 vino como a equiparar a la ausencia del show del mediodía cuando el show del mediodía bajó cuando si salió cooking victoria freddy verazgo y con todo eso humorista quien tuvo el peso del humor en el país fue la opción de las 12 quien como que agarró ese nicho del humor después que se fueron esos grandes comediantes del mediodía fue lo quienes vamos a hacer un recuento de las personas que lamentablemente no están en vida que pertenecieron a la opción de las 12 victor finales si recordamos recién siendo los personajes porque muchas veces yo no me acuerdo quién es el personaje él decía pereñengue así en la opción pero la gente sabe quién es victor finales si ese sí ese sí que diga el nombre que la gente cualquier cosa lo google y se van a dar cuenta pero franzuero está luciorio chavarría murió también una janet se llamaba janet vicioso en las américa una rubia sí héctor pérez reyes llegó a trabajar como conductor en la opción de las 12 y en algún momento yo no sabía que el jovencino janet vicioso ella venía de la playa héctor pérez reyes también pasó a ser parte diríamos del organizador el que yo con mucho porque de hecho no me hagan un vídeo como carla ahorita dije que yo no sabía yo de verdad yo no sabía porque lo que estamos hablando que a veces uno reconoce el rostro un personaje pero necesariamente el nombre es lo que estoy diciendo entonces si janet lamentablemente ya hace varios años de hecho su hijo se dedicó también a los medios a cantar y todo eso vive en europa vive fuera pero fue un lamentable accidente ya regresaba de la playa con su familia después yo no después está había un bueno no trabajó en la opción el que era muy gordo maceta maceta pero no trabajó en ti tiene mundatio nada que él estaba con los reyes de miguel cuando estaban en telemicro no sé si cuando estuvo en el 9 también pero él no trabajó en la opción de las 12 esos son los que yo recuerdo que han fallecido hasta ahora el de campo un vito no te vuelvo en la opción de las 12 sí 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 cam bombito que él que mezclaba y el que me esclaba sí 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 félix peguero félix peguero sí 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 tú lo mencionas que hacía como lo árabe la cosa un árabe hay sí del que hacía un árabe que eran dos es verdad también falleció félix peguero que hacía cam bombito él falleció también de verdad era de las 12 y de los de los árabes había uno que hacía escenografía no me acuerdo el nombre de los árabes y uno de ellos no es el papá de álex el que está en los del bloque ese era wilson díaz ese uno lo árabe pero el otro el que hacía su pareja ese falleció que no me acuerdo su nombre yo ni pues sanz una pregunta josé mató que sigue dónde está este comediante que se llamaba miguel pérez está el abogado él ya no está en los medios era muy duro muy bueno muy bueno y los años que le dedicó a medios telemicro muy increíble yo recuerdo que en una fiesta de telemicro le regalaron un vehículo sí johnny este el miguel pérez es abogado y él incluso estaba bailoteando sepa él era él era muy duro él iba a volver a tu moch estaban hablando para ver si él iba a trabajar en tu moch yo no respeto un abogado que sea comediante no busco un abogado que sea comediante a mí un tipo me engañó con unos muebles que yo compré y él me ayudó a que el tipo me entregará mis muebles bueno ya él dejó la comedia pero dije yo verlo todo bueno que él tenía como los ojos claros y él era que le ponía el picante a los comentarios de farándulas si él hacía dupla con wilson díaz el papá de álex me gustaría recibir llamadas de esos años donde nosotros pues apreciábamos y estos como en estos comediantes eran ídolos donde quiera que llegaba una gente de esa uno se volvía loco oye en la romana en la patronale porque telemicro siempre ha hecho la ruta telemicro y ellos como que van de la mano con las patronales de los pueblos y yo recuerdo que cuando iban esos comediantes la romana se volcaba a verlo no 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 eso era un toque de queda que perdón que ni que de hecho la ruta telemicro era más por el tema de los humoristas que por artistas la gente era el ovelocho de los humoristas y tener esa cercanía con ellos quedan como sus héroes señores no estaba tan en boga y popular velo en vivo el tema el tema de los comediantes porque que telemicro llegó como que es el canal más popular la gente que se parece a mí y la gente se veía reflejada dice eduardo dile a richard que eso no tiene que ver con mediante y abogado buen día mi amor gana los casos atentos a chistes buen día hola hola dale mi amor tus recuerdos de la opción de las 12 déjame decirte algo tú sabes que yo prefiero a miguel pérez que uno de estos faranduleros ahora mismo miguel es bueno o sea como abogado es muy buen como abogado prefieren a miguel pérez que de todo abogado farandulero ahora ok 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 ya entendí estoy de acuerdo con los abogados faranduleros buen día yo lo que yo lo que tengo ahora mismo es un como una laguna dígame la tata era de la opción o de los de los domingos él era de la opción y también era de noticiario desinformativo es ese programa los dos en los de estado gracias informativo 8 0 9 3 3 8 10 37 línea internacional 1 3 4 7 4 4 2 9 3 70 cheddy estaba en la opción sí sí la de la mar que la de la mar la desesperada me solté el horrolo hello buen día buenos días elenco dígame josema una pregunta si no piña con moña dónde está él sigue en nueva york ahora mismo de hecho ayer hablé con hablamos con él una nota de vos porque soltaron una bola de que había muerto rafi el que ni está valbuena rafi al monte pero él está vivo entonces el que respondió casualmente como piña con moña él está en nueva york buen día la gente de eeuu que le gustaba o que tiene estos recuerdos que nos llame ahora buen día buen día buen día elenco cómo está bien escriben capellano de washington dígame lo steven washington todo bien tranquilo richard un abrazo hermano ya quiza besos besos para ti como también se llama nelson el chiquitico también no está hoy en la opción de la 12 si el mape el hombre más pequeño del mundo llegó a trabajar el más pequeño del hombre más pequeño del mundo que llegó a trabajar en la película isla de oro en la maldición de la isla de oro en eeuu en eeuu era el hombre más pequeño del mundo de hecho subieron un vídeo donde tienen una escena luciola y el buen día en manzanillo lo tuvieron que sacar una caja porque se armó un rebú en un evento el ok se cayó esa raymond pozo no estuvo en la opción pero menciónenlo y que de los comediantes buenos que tuvo lo se tuvo raymond pozo miguel se estuvo lumi lizardo lumi ya que la estrella que me encanta y chedi garcía ellos cinco llegaron a estar juntos en el final señores era una temporada o más ellos tenían un equipazo buen día hello dígamelo bendiciones amén mi reina este yo extraño la ecuelota y extraño al lumi porque mi mamá me decía que yo me parecía a ella porque tenía unos zapaticos igualito a los de hoy a la resbalosa también para chuli 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 buenísimo es que prácticamente todos los muristas de telemicro pasaron de la opción pasaron por la opción de la 12 buen día esa era la escuela la de la que era esposa de la tata berenice que hacía la amé la amé berenice aquino mujeron mujeron donde estará ella ella vive en boston y ella se dedicó al tema inmobiliario ah claro yo me acuerdo de ella muy bonita muy bien casada se vestía diamés y se ponía unos pantaloncitos cortos que dividen buen día buen día dígamelo dónde está carina pere ella está en miami ahora mismo ella ya se fue de la opción cuál es carina carina pere la que decía en la cacatica una morenita que trabajaba en la opción pero eso es de ahora y en el repel pero eso es reciente ella reciente ah se fue para miami se fue para miami ya vivía ya oh no sabía buen día cuando te dices de retiro uno piensa muchas cosas adelante el coronelio del enano machuca el enano machuca está en baní pero acá vendiendo mango en baní la gente llama y le pregunta a jose de hecho han hablado con el señor gómez para emplearse al enano machuca de hecho el abinader lo puso a trabajar en el gobierno tiene un trabajo la tata le hizo uno una entrevista a uno que vive en boston que era bastante ocurre horacio es un azaroso es el más malo que hay ese tipo mira horacio fue el que hizo que remont y mire se fueran del canal 5 ah fue ese y horacio fue el que me hizo a mi hablar mali él era muy duro él era muy duro era un azaroso chivoso maidito hello ese mardito buen día buenos días dígame hablamos de la opción de las 12 margaro pero margaro falleció mi amor margaro falleció y no trabajó en la opción de las 12 no no él era como de la cámara de Freddy buen día pero él falleció y la tuta la tuta donde está la tata ah tuta es la enana la tuta trabaja en Dime A B la tuta trabaja actualmente en Dime A B que es un programa que se transmite por el 15 que trabaja junto a Antinea Suárez Antinea la del pelo largo que dice mucho más la palabra que sería ah si yo creo que sé la hermana de Miguel no estaba en la opción de Miguel Cepeda si no 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 ok hello buen día hello dígamelo buenos días Joséma donde está este comediante que tuvo con problemas como de una violación a un niño o una niña ay si donde está ese muchacho él fue incluso productor de la opción yo sé se me olvida el nombre un blanquito él ay Dios mío se me olvidó su nombre él ahora mismo no está en los medios él lo que pasa que fue denunciado como que él violó una hijastra ok y él se demostró que no pasó nada pero él se quitó o lo quitaron él se quitó ya él después de ese caso él no volvió a estar Manolo Manolo es su nombre no me colora su apellido pero él tuvo un caso judicial muy fuerte y después de ahí él no pudo volver a los medios buen día hola buen día que tal bien adelante José José Dígame ¿Quién? ¿Quién? Míralo Manolo Tejeda ¿Cuál de la opción? ¿Cuál de la opción? Escucha José es que repite la pregunta el que imita a Anthony Santos sí, él tampoco está pero él ganó, él te pregunta si ganó una candidatura él estuvo y perdió él estaba como regidor estaba como regidor él imitaba también al periodista Félix Montán no, él imitaba a Anthony Santos era el que más imitaba era como su booking ese era su booking ese es el que él dice que tuvo el problema judicial y que fue productor que hacía de un campesino hacía un campesino él tuvo problemas pero él ahora mismo él también tuvo ahora quería ser regidor de algo, de un lugar y también perdió miren estos comediantes como mucha gente dice le deben mucho a grupos de medios telemicro y Juan Ramón Comedia fue que se la jugó y le abrió las puertas con el humor y por eso desde que comenzaron todo ese tipo de programa ese era el canal donde el pueblo se refugiaba y la gente con la familia es el canal de la comedia y llegaba a todos lados telemicro en verdad hay que agradecerle mucho al señor Juan Ramón porque él tuvo ese acopio de personas de escasos recursos Raymond y Miguel venían de los más escasos recursos el mismo Fautomata venía de la sursa de abajo Daniel ahora mismo hay un jovencito que ganó un reality que hicimos en la opción llamado Casa Talento ese muchacho vino de San Cristóbal hicieron un video y en verdad telemicro le da albergue a personas de escasos recursos que con telemicro logran despegar muestran su talento a mí me gusta la montra que ustedes tienen allá la montra también de San Francisco pero yo siento algo ¿qué tú sientes? como que ya no es el mismo impacto delante claro que no el impacto de un talento que llega en uno de esos programas como que no se pega como antes bueno el último ha sido Danielito y María Tavares para mí Daniel es un fenómeno Danielito y María Tavares yo siento que Noel Ventura la gente le copia sí pero no ha estado en un programa así no tan fuerte si uno pensara por ejemplo en un humorista, comediante en este momento que la gente tenga en la psiquiatría son Noel y Bolívar y Rafael y Bobadilla son la gente que la gente tiene ahora mismo para mí si tú me preguntas en este momento en lo que va del año ellos dos son los que deben estar nominados para el año que viene el premio soberano pero fíjate en algo sin desmeditar a los demás pero ellos son los dos que están ahí en la psique en la mente en el consumo de la gente están haciendo eventos de verdad ellos están geniales digo de televisión correcto de televisión en el caso de ellos dos son los que se han adaptado al tiempo porque si tú te fijas ellos están en radio están en televisión están en redes sociales están haciendo show sí pero lo que yo te digo la popularidad que tenían esa figura antes yo siento que ya no la tienen o sea esa gente señores lo conocía el país y yo te voy a decir porque es que la televisión señores ha bajado la popularidad ahí es que voy nosotros antes yo sinceramente duele decirlo a mí me reconocen más en la calle ahora por el show de Luini que por los dos programas que yo tengo de televisión la gente también en lo digital la gente me reconoce por los programas de televisión porque tengo muchos años por los años que tú tienes ajá por los años que tengo pero definitivamente la gente también boga ahora mismo en lo digital es una cosa increíble antes recordemos que como no había eso digital la única opción era ver televisión entonces es que pasa con Telemicro Telemicro llega al campo más campo más campo más campo y nítido se ve nítido entonces es lo único que esas personas ven cuando salen de ahí reconocen una figura como José Ema y como todos los comediantes que están ahí pero ya en la actualidad también así mismo llega el internet donde quiera se sientan a ver YouTube y se olvidan de eso así es allá Richard Richard en Manzanillo era loco con Telemicro claro mi amor no se quitaba y también me gustaba mucho la opción perdónenla ahora eso fue un boom eran dos de mis programas preferidos lo que le han salido malo mucho eso comedia antagomedía porque es verdad que viven por ahí dando entrevistas y mandando fuego a una gente que le dio de comer y que fue en su momento no la tata no 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 yo hablo en general de otros el enemigo número uno de Telemicro no porque él hace su contenido eso y el otro el blanquito el blanquito el blanquito el blanquito y sin embargo Raymond y Miguel que siempre han querido que no ellos dicen que Gómez Díaz es decir Gómez Díaz su papá y donde los ven eso es una cosa sería muy mezquino de su parte donde lo ven que seguro no se ven no no han coincidido en eventos y una vez había como si es verdad yo he estado ¿cuántas veces tuve a Gómez Díaz ya al mes? perdóname yo sinceramente sinceramente yo lo veo dos veces a la semana porque él pasa él pasa por lo menos pasa nos saludamos hay cosas muy puntuales por lo menos él pasa hay cosas muy puntuales en que uno se ha encontrado me dicen que él es una persona muy cercana y se para con nosotros a hablar y se pone a chelchar me dicen sí con el nivel y la preponderancia que tiene este dueño de medio tengo muy buenos comentarios a favor que va y te pregunta y habla contigo es difícil conseguir una cita con el don pero si en pasillo te ve pero en pasillo él se para contigo a hablar como una chulería es cercano atención Nicola que sea difícil conseguir una cita conmigo aquí también es difícil mentira oye este hablar contigo pero tú tienes mi guasa y mi número personal sigan con homenía sigan con homenía bájale josema pero yo le contigo hace dos días nosotros ya duramos como una hora hablando ahí en la recesión y tú me escribes acá en la recesión yo te repondo pero aprovechaste la oportunidad no aprovechaste no aprovechaste yo dije no hablamos mira josema luizny aprovechó la oportunidad para decirle hablen con la gerente a mí no me jodan mira josema viernes josema tú me escribes cada rato josema tú me escribes demasiado es hablando diálogo no es mentira diálogo luizny luizny quiere que te tire para el medio luizny no tú no me escribes te tiro para el medio no no déjalo así te puedo tirar para el medio porque yo le escribo y él me responde 24 horas después yo te respondí es un milagro usted lo máximo ahora algo si te puede decir yo no tengo el whatsapp de gomedía eso si te puedo decir hay una pregunta josema todavía ya se arman eso de pelote cuando el don viene me explico en el 2005 que yo tuve la oportunidad exacto de trabajar en esas instalaciones yo veía ustedes saben la película esta de que de el diablo vista la moda no lo digas josema que cuando dicen viene por ahí por ahí por ahí por eso todavía eso se arma ya cuando él viene caminando todo el que está como así relajado se sienta derecho pero el que está en toda la empresa el camarógrafo se pone pero es que es el actitud no hay diferencia pero debe ser siempre que estén trabajando la actitud siempre haciendo su trabajo la actitud es que usted debe estar bien sentado haciendo su trabajo porque también hay algo y no chimeando exactamente porque hay algo que tú no sabes quién va a entrar por esa puerta puede no ser dueño puede no ser dueño pero puede ser un ejecutivo porque tú no conoces a alguien de por ejemplo en el caso del canal a una gerente de mercadeo de una empresa importante y ese chabaineo y esa deja de buenos días como que si tú llegas a molestar un cliente un cliente un cliente un cliente está confundiendo las situaciones porque se está es lo que tú dices de verdad estoy totalmente de acuerdo contigo pero si está todo el mundo sentado en un estudio esperando el día de su hermana todo el mundo está relajado si José malo dice oye del de afuera tiene que estar claro y se endereza ayer vi yo un libretita que estaba como viendo un video ahí y llegó el Dom Prom y cogió una hoja y empezó el video de afuera de afuera